Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar el día de hoy acerca de la melancolía. Sí, es algo parecido a la tristeza, el tema de hoy. Melancolía. Bueno, en estos casos, cuando se presenta ese tipo de padecimiento, pues está unida o está asociada la enfermedad a un recuerdo. En eso se reconoce, ¿no? Entonces también está asociada, aparte de un recuerdo, a algunas manifestaciones físicas. Sí, exactamente. Hay agotamiento, cansancio. A veces hay problemas cognitivos, ¿no? Como, por ejemplo, dificultad para concentrarnos en el presente. Bueno, entonces la melancolía puede ser definida como una imposibilidad de experimentar estados emocionales. Sí, no experimentamos nada. Estamos anclados al pasado. De modo que quien padezca la melancolía no encuentre gusto ni diversión en nada. Nada le divierte, nada le alegra. Bueno, entonces las personas que se encuentran en ese estado melancólico van a mostrar una ausencia casi total, ¿no? De la capacidad de experimentar otras emociones. Hay un poco de retraso psicomotor. Sí, se ve lento. También no se puede vincular con su propio padecimiento, no lo reconoce, no lo ve, no lo percibe, siente que está bien. Pero sí, siempre se la pasa en una retrospección. Siempre es dolorosa. Hacia el pasado, ¿no? Lo que sucedió. Lo que se perdió, lo que se fue. Todo eso, ¿no? Entonces, en los estados de ánimo que están relacionados con la tristeza, pues no se va a limitar a un único objeto, sino que, decimos, permea todos los aspectos de la experiencia. Es decir, cuando nos sentimos tristes, es altamente probable que esta emoción no corresponde únicamente a un ámbito de nuestra vida. En otros espacios también, ¿no? Pero bueno, en este sentido, pues, no tenemos posibilidad de vincularnos con los otros o de relacionarnos significativamente con el entorno que nos rodea. Entonces, pues, es lo que es estado depresivo, ¿no? Así se podría asociar, ¿no? Reconocer. Porque la persona no manifiesta ningún afecto. O sea, pues, está triste, ¿no? Está enojada también. O sea, la persona melancólica experimenta una suerte de insensibilidad emocional. Sí, hay que estar pendiente de que cuando esto sucede, pues, es delicado, ¿no? O sea, puede llevar a unos estados de riesgo, ¿no? O sea, la persona, pues, atente ya contra su vida, ¿no? O sea, sí, son perturbaciones. O sea, son sensaciones dolorosas, como de pesadez, ¿no? Como una opresión en el pecho. Es una sensación de que todo se detiene. A pesar de lo que está sucediendo, ¿no? Que hay eventos reales. La persona percibe que ya nada tiene sentido. Le da fin a sus metas, ¿no? Sí, a sus obras también, a todo le da fin, ¿no? Pero bueno, son estados biológicos, más que nada, ¿no? Nos dicen que faltan sustancias en nuestro organismo que nos van a proporcionar la felicidad. O bien que nos hemos adaptado, igual porque faltan sustancias biológicas en nuestro cuerpo. Para eso tenemos que acudir a las plantas. Tienen o generan, impulsan ese tipo de sustancias que se fabrican, se sintetican en nuestro organismo. Aquí tenemos plantas, por ejemplo, cuando nos dicen que no nos hemos adaptado a una pérdida. A una situación que un día disfrutamos y que después se acabó. O a una persona, ¿sí? Que hubo mucha relación, dependencia, como quieran llamarlo. Pero que finalmente, pues eso es la relación, por alguna razón, circunstancia, lo que sea. Que lo que pasa es que la persona se queda con la añoranza, se queda con la tristeza, se queda con la melancolía. O sea, que puede durar definitivamente muchos años, hasta decenios, ¿eh? No es de hoy para mañana. Así se queda lastimada la persona. O sea, no se ha adaptado, aunque hayan pasado ya decenios de años. La persona sigue viviendo con esa añoranza. Está frustrada porque lo continuó. Las expectativas que tenía para ese momento, para esa persona, para esa cosa, se suspendieron. Entonces, pues, está melancólica la persona, definitivamente. Y ya lleva tiempo así. Pero a veces recrudece, ¿no? Se cronifica, de lo agudo pasa a lo crónico, porque no se resuelve. Entonces, cada persona puede presentar la melancolía de manera distinta. Pero hay características que la definen, que la identifican. Una de ellas es la imposibilidad de recuperar el pasado. Atraveso a pesar de su continua evocación, ¿no? Te evocanlo a cada rato. Es una de las manifestaciones más comunes que tiene la melancolía. Es decir, cuando experimentamos la sensación que nos lleva a la evocación de recuerdos vividos muy felices, o quizás tristes, ¿no? Y aún no hace la imposibilidad de volver a vivirlos. A eso se le llama melancolía. Esa extrañeza. Pero que nos afecta también físicamente, ¿no? En nuestra vida diaria. Que nos hace muy difícil, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la causa? Bueno, ya vimos que algunas sustancias biológicas que están escasas en nuestro organismo, ausentes también. Tenemos que recuperarlas, ¿no? Tenemos que buscar que se formen. Tenemos que buscar ingerirlas. La dieta, pues, no es la misma. Este tipo de problemas quizás no los había antes. O se veían poco, ¿no? Decimos. Pero ellos son tan comunes. Todo esto está tan extendido que la población hoy anda muy melancólica, ¿no? Que es lo que sucede que surge en la melancolía cuando no es posible por nosotros aceptar lo sucedido. Cada uno, a su manera, ¿no? No lo acepta. Y también se le hace imposible admitir la ausencia. Sí, es el escenario, ¿no? Y la persona lo interpreta como un suceso que nada más a ella le ocurre, ¿no? Por lo tanto, da la no aceptación. Se aferra al pasado, a la añoranza. Y eso afecta, o ya afectó, su equilibrio emocional. Tenemos que acudir a las plantas porque tienen acciones terapéuticas muy especiales. Digamos, únicas, ¿no? Buscamos plantas que son adaptativas. Esto es muy importante, ¿no? Porque de esta manera, aunque se oye simple, ¿no? Con estas plantas vas a adaptarte a una perda, a una frustración, ¿no? Algo que no quieres aceptar, ¿no? Porque a veces tenemos incluso frustraciones académicas que no hubo oportunidad de estudiar porque no había economía. O bien no hubo oportunidad de estudiar porque, no sé, un embarazo o algo, ¿no? Entonces la persona no cumplió sus expectativas. Y está evocando, ¿no? El porqué de la... del fracaso, ¿no? De la ausencia de éxito. Llega un momento en que definitivamente le pega bastante duro, ¿no? Porque empieza a tener síntomas. En el plano físico. No resuelve en el plano de la psique, de la mente. Y sigue esa situación, ese anclaje emocional. Pero bueno, la melancolía sí tiene... Sí se sabe manejar, ¿no? Tal y como viene. Pues es una neutralidad emocional que hay que aprovechar, ¿no? Sí, de momento no estamos pensando en nada. Estamos ausentes. Pero esto es para que se propicie la reflexión. Se propicie la introspección. Claro, respecto a la situación que está uno ahí padeciendo, ¿no? Ese estado de ánimo, de tristeza, de desánimo, de... ausencia de emociones, ¿no? Pero en sí hay que buscarle. En un principio, en un inicio, sabiamente, el por qué se presenta. Sí, no se presenta para lastimarnos, para afectarnos. No. Es un momento, ¿no? En donde estamos neutrales emocionalmente. Y tenemos que reflexionar, meditar, volver a planear. Porque si estamos constantemente atados a esa introspección dolorosa, molesta, no adaptativa, el sufrimiento continúa, pero va creciendo. Porque aparte de que estamos afectando nuestra vida diaria, porque no estamos equilibrados o en balance, está pasando que nuestro cuerpo se está lastimando. Sencillamente, ¿no? Ya nos afectó. Empiezan los padecimientos, ¿no? Digamos, las tumulaciones, las neoplasias. Nos falta dulzura. La diabetes, ¿no? Ese tipo de padecimientos donde estamos muy agitados. O comemos de más, ¿no? Viene la obesidad, los problemas cardíacos. Tenemos que resolverlo, ¿no? Parecen que las emociones en el horario no se manejan. Sí, se manejan bastante bien. De hecho, es lo fuerte, ¿no? Porque la persona es un todo, ¿no? Si la persona tiene una obesidad, pues muy marcada, ¿no? Porque, pues, buscando atenuar sus molestias, sus frustraciones, sus dolores, sus inconvenientes, bueno, que fueron hace tiempo, pero que los tiene en introspección, con mucha viveza, pues sigue comiendo en demasía, dañándose. O a lo mejor quiere hacerse daño, también la persona, ¿no? Y constantemente está diciendo, quisiera morirme. Esta vida no es buena para mí. En fin, hay muchas expresiones, ¿no? Que dice la gente cuando está desesperada. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Evitar este tipo de pensamientos porque el cuerpo obedece. Si lo invocamos a que decrete salud, decreta salud. Si lo invocamos a que decrete destrucción empieza a aparecer en el cuerpo, ¿no? Empieza una degeneración. Es bueno no tener este tipo de pensamientos, por eso siempre insistimos en tener pensamientos positivos, nunca negativos, porque sabemos el impacto que hace en el organismo. Merced a experiencias pasadas, no tiene caso evocar sufrimientos, dolores, tristezas que ya cesaron, pero que continuaron manteniendo, ¿no? Como si fuera una adicción. Hay otras cosas hermosas a las cuales dedicar nuestro tiempo y nuestra mente sea creativos, ¿no? positivos, por eso se hiciste tanto, ¿no? En cambio, si estoy proclamando mi autodestrucción, pues definitivamente puede presentarse, ¿no? No hay que invocar lo malo, no hay que buscar lo que no se ha perdido. Entonces hay que tener la melancolía, lo que vamos a hacer el día de hoy, utilizando plantas muy específicas, certeras, para que vaya cesando ya esa melancolía, que a veces es muy añeja, muy vieja. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando de melancolía y ya vimos que hay unos síntomas que aterrizan bastante fuerte en nuestro organismo, ¿no? Y a veces, pues no, nos detectamos, ¿no? Pero, por ejemplo, puede haber un sueño de mala calidad, o sea, la persona se despierta muy temprano, o bien, problemas con el apetito, puede perderlo, puede tener en abundancia, ¿no? Esas ganas de comer de manera desmedida. A veces tiene problemas con la concentración, con la memoria, se olvidan las cosas, se siente muy vacío, tiene culpa excesiva la persona. También es importante considerar que la persona puede experimentar sentimientos de desesperanza, o bien, pensamientos autodestructivos. Así se puede reconocer, ¿no? Pero bueno, hay dos síntomas principales que hay que analizar, tener presentes, tratar de resolver que no se aparezcan más. La persona ha perdido la capacidad de disfrutar de las actividades en su vida. Ya no está contenta, no está satisfecha, no se siente a gusto. Sí, nada le causa contento, nada le causa placer. hay mucha dificultad para que se mantenga positivo, sí, pues lo contrario. A veces tiene signos psicomotores que le llamamos, ¿no? O sea, cambios en el habla, que son los cambios psicomotores, o sea, los comportamientos, ¿no? Cambios en el habla, habla diferentes volúmenes o hace pausas que antes no hacía, ¿no? Movimientos oculares como una mirada fija, ¿no? Al infinito, al vacío. Cuando habla con las personas no hace contacto visual. Va ausente, ¿no? Se puede accidentar, no pueden atropellar, se puede caer en una coladera, no sé, va ausente. Su movimiento es lento, de sus manos, de su torso. Camina de manera encorvada, así, corvadito. Se toca la cara al cuerpo con frecuencia. Claro, le duele el cuerpo. Sí, está muy tenso, está muy desgastado porque ese tipo de pensamientos melancólicos pues hacen que pierda energía. Claro, a veces decimos que tienen que ver las hormonas, ¿no? Podría ser, ¿no? Que pueda ser eso, ¿no? Por lo tanto, también tenemos que agregar nuestra fórmula herbal pues algunos activos, o sea, algunas acciones terapéuticas que tengan el propósito de regular las hormonas, ¿no? Porque sí, llega a suceder, ¿no? que la persona pues está alterada, ¿no? Porque sus hormonas están alteradas, están mandando mensajes equívocos. Entonces, hay que utilizar un regulador hormonal, pero de herbolaria, ¿no? cada vez cuando hablamos de hormonas y te nos va la mente a lo sintético y sabemos que eso trae consecuencias. No es así en las fitohormonas, las que generan las plantas o los activos que están provocando que los órganos encargados de ello, las glándulas, pues estén elaborando los que hacen falta o mejorando la calidad de ellos, que también pasa así, ¿no? No están cumpliendo, ¿no? con la calidad que se requiere, calidad biológica. Eventos traumáticos, claro, pérdida de algún familiar. Pero bueno, son desencadenantes, ¿no? Generalmente es un todo, ¿no? No exactamente el trauma, ¿no? Si no es una, es un desencadenante, todo va sumando hasta que de pronto la persona pues se ausenta, ¿no? Se pone melancólica. También dicen que los cambios estacionales, pues sí, puede ser un detonante, ¿no? Caída de temperatura, pues sí, generalmente en los meses donde no hay mucho sol. Digamos, el tiempo de invierno, desde otoño, ¿no? Que se empiezan a caer las hojas, ¿no? Sentimos melancolía de los árboles porque siempre nos alegra bastante cuando están con su follaje, ¿no? Pleno, bonito. Pero bueno, luego vemos los árboles que decimos pelones, ¿no? Todo el ambiente se ve medio fúnebre, medio gris. Es parte, ¿no? de las etapas estacionales. Pero bueno, nos entra un poco de melancolía, pero pues ese no es tan fuerte, ¿no? Simplemente va sumando, va sumando hasta que de pronto, pues ya no resistimos más, ¿no? Pero bueno, con las plantas, sí, vamos a aguantar bastante bien porque hay plantas muy estimulantes que son las que motivan a la persona para sentirse contenta, sentirse plena, feliz, a gusto. Hay plantas que son adaptógenas, ¿no? Para dejar atrás el pasado, adaptarse, Los cambios, ¿sabes? No es tanto, ¿no? Un cambio de domicilio también, un cambio de escuela, queríamos la colonia o la ciudad donde estábamos y de pronto nos cae extrañeza esta donde nos sentimos extraños, raros, pues sí, ¿no? Puede entrar la melancolía, todo va sumando o de la escuela, ¿no? A veces no es porque lo hayan uno corrido, expulsado, ¿no? Sino que son escuelas que se van dejando por el nivel académico según a la siguiente etapa, pero a veces la persona pues no aguanta lo suficiente porque ya trae otras cosas encima que también se van agregando, entonces cuando uno se siente así como estoy narrando pues vamos a tener que utilizar nuestras plantas antes de que se cronifique y sí, lo logramos pronto, verán. Bueno, vamos a escuchar a Jazmín, tiene comentarios sobre qué plantas, hay una muy buena, ¿no? Mezquite dulce, que nos platique de ella, cómo podemos utilizarla y para qué otras circunstancias o situaciones podemos beneficiarnos con su uso. Vamos adelante, bienvenida Jazmín. Muchas gracias Rodrigo y bueno, es que justamente padecimientos pueden darse de un sistema nervioso que ya esté alterado como relacionarse con emociones o asociadas al estrés, angustia, depresión. Todos estos padecimientos suelen desencadenar precisamente en un sistema digestivo que puede verse afectado por una inflamación. Tenemos por ejemplo la colitis nerviosa que es la inflamación en el colon que justamente puede darse por estados de angustia, estados de depresión, estrés o bueno, a veces simplemente ingerimos alimentos a los que somos intolerantes y pueden provocar una inflamación en nuestro sistema digestivo que puede afectarnos completamente en nuestro funcionamiento, puede provocarnos fatiga, puede provocarnos cansancio. Entonces, tenemos una planta que es el mezquite dulce que es muy importante dentro de la medicina tradicional, particularmente porque es excelente para atender todos los padecimientos propios de una inflamación crónica y uno de los más comunes son precisamente las que se presentan en el aparato digestivo. El mezquite dulce tiene una acción muy reconocida que es la acción antiflogística o antiinflamatoria que si tiene problemas en el sistema digestivo o una digestión lenta o que no está aprovechando correctamente los nutrientes de los alimentos, pues bueno, con el mezquite dulce nos va a permitir regularizar el proceso digestivo y sobre todo eficienta las funciones del tracto digestivo porque cuando se presenta una inflamación que ya es crónica, además de los dolores abdominales o la digestión lenta, también los pacientes refieren que tienen muchísimo cansancio, mucha debilidad, mucha fatiga y poca energía, entonces esto se está dando a que las velocidades del intestino delgado están empezando a perder su capacidad para absorber los nutrientes de los alimentos, cuando nosotros no obtenemos los nutrientes de los alimentos, pues no vamos a aprovecharlos y evidentemente pues no vamos a tener la energía que se necesita, entonces con el mezquite dulce vamos a ir corrigiendo estos procesos inflamatorios y permitir que los nutrientes que se provenen a través de los alimentos sean absorbidos correctamente y esto va a minimizar el cansancio y la fatiga después de comer que muchos pacientes experimentan que después de comer pues se sienten cansados, se sienten agotados, necesitan descansar, pues bueno, debería de ser completamente lo contrario, entonces con esta planta vamos a lograr tener una digestión correcta, una digestión óptima, pero además también tiene una alta cantidad de nutrientes, entonces todas aquellas personas que estén cruzando por este tipo de inflamaciones, de digestiones lentas, de dolores en el vientre después de comer, pues bueno, van a lograr adquirir los nutrientes y tener la energía necesaria para su día, al mismo tiempo también es una planta que tiene una acción antiséptica, entonces nos va a ayudar a corregir aquellos estados infecciosos que se llegaran a presentar en nuestro tracto intestinal, cuando llevamos mucho tiempo con problemas intestinales, pues puede haber una acumulación de comida que pueda desencadenar una infección en nuestro tracto digestivo, entonces con el mezquite dulce vamos a lograr eliminar todos esos procesos infecciosos que se pudieran estar dando en nuestro estómago y además es excelente porque también es astringente, entonces las personas que presenten úlceras o una colitis y con ya ulceraciones pues vamos a lograr con el mezquite dulce cerrar estos tejidos de una manera eficiente, otro dato que también es muy importante es que el mezquite dulce se le reconoce como tónico, tónico para todo nuestro cuerpo, entonces vamos a utilizarlo para regular el proceso digestivo desde el principio hasta el final o también cuando se presentan alteraciones de un sistema nervioso alterado, estrés, ansiedad, personas que son muy nerviosas o muy vulnerables a estar estresadas o cansados o que cualquier problema lo hacen muy grande o ellos lo sienten así porque sus nervios ya no están funcionando correctamente, bueno, con el mezquite dulce vamos a lograr tonificar nuestro sistema nervioso y nuestro sistema digestivo al mismo tiempo, nos vamos a sentir con más energía, con más, bueno, con más ganas de realizar las actividades de nuestro día y bueno, también al mismo tiempo por si fuera poco, el mezquite dulce también tiene una acción que es inmunomoduladora, quiere decir que va a regular las funciones de nuestro sistema inmune, Rodrigo, entonces las personas que tienden mucho a enfermarse constantemente, pues van a lograr tonificar y reforzar su sistema inmune. Vamos al corte, regresamos. Bueno, si usted necesita alguna fórmula con gusto, lo la solicite y se la elaboramos, claro, de inmediato, pero también queremos mandarla de inmediato para que usted la aproveche pronto. Para esto es más fácil si nos proporciona un correo electrónico a donde al terminar de elaborarla, vamos a mandarla. De esta manera es más sencillo. Bien, entonces le pedimos que nos proporcione un correo electrónico. Nuestra fórmula que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente en una página para que ahí en esa página usted pueda disponer de ella, de la fórmula. Incluso pueda reenviar a alguien que no tenga fórmula a través de su correo electrónico y utilizamos entonces nuestra página para enviar a un amigo. O bien si queremos adquirir la fórmula en la tienda en línea se puede hacer igual para que llegue hasta las puertas de su hogar, hasta su casa. De esta manera usted recibe un tratamiento pronto igual lo inicia rápido y lo soluciona, ¿no? Problema de salud. Le doy la dirección de la página www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx También le aviso que puede seguir comunicando a través de Twitter arroba la voz guión bajo del ángel a través de Facebook también el ángel de tu salud México y le recuerdo que este programa se repite por internet a las 9 de la noche en la página www.lavosdelangeldetusalud.mx www.lavosdelangeldetusalud.mx Bien Aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores Tienda en Ixtapalapa Ciudad de México Calle Enrique Corona número 14 Casi esquina con la avenida de Ixtapalapa A pocos pasos y espaldas del metro Estación Ixtapalapa Telefono para informes Anotamos 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 La atención es de lunes a sábado En Xochimilco Ciudad de México Claro En la avenida Morelos número 128 local F Barrio de San Pedro Xochimilco entre Cerrada de Morelos y calle Cuauhtémoc A dos cuadras de la estación de Tren Ligero Estación Xochimilco y a dos cuadras también de Mercado Principal Teléfono Teléfono Anotamos 55 56 41 95 68 55 56 41 95 68 En la Ciudad de México también Centro Centro de Asesoría Volaria Circunvalación La dirección Avenida Anillo de Circunvalación número 1016 interior 2 Colonia Mercedes Balbuena A cuadro y media de metro Estación Mercedes Teléfono La notamos 55 26 12 34 79 55 26 12 34 79 Avanen Catepec Tienda Autorizada de reciente apertura Avenida Insurgente número 8 en San Cristóbal de Catepec Estado de México a dos locales de Banorte y en contraesquina del Palacio Municipal La notamos el teléfono para informes 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 En Zumpango Tienda Autorizada en Zumpango Zumpango Estado de México Las direcciones Plaza Juárez número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle Mini José María Moreros y frente al Palacio Municipal junto a la Parroquia de la Purísima Concepción Teléfono 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 En la Ciudad de México Tienda Autorizada Centro Cultural Telmex Avenida Coctemo número 19 Locales 45 45 y 46 Frente al área de alimentos Colonia Roma Planta Baja Entre Puebla y Guaymas Centro Cultural Telmex Telmex a un lado de la estación del metro estación Coutemoc Teléfono para informes 55 52 07 76 07 55 52 07 76 07 Son los teléfonos Bueno ahora vamos a elaborar ya la fórmula pues es para melancolía parecida a la tristeza hay desgana apatía falta de energía añoranza por el pasado algunas veces agotamiento cansancio dificultad para concentrarnos permanecer en esa actitud de ausencia emocional en la que ningún estado afectivo puede tener cabida hace que quien padece la melancolía no se encuentre a gusto que nada le divierta es una insensibilidad emocional constantes ganas de llorar sensaciones dolorosas de pesadez como una opresión en el pecho su postura se va encorvada varias cosas le suceden a la persona bueno vamos a elaborar nuestra formulación mezquite dulce tila de bolita granadilla blanca valderiana amarilla mano de mono chilillo mezquite dulce tila de bolita granadilla blanca blanca valderiana amarilla mano de mono chilillo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma después de cada alimento tomarlo suplementos anotamos aspartato con complejo B glutamina prímula aceite de linaza bacalao y omega 3 menciono otra vez aspartato con complejo B glutamina prímula aceite de linaza bacalao y omega 3 estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una y se toman antes de cada alimento el suplemento del día suplemento adicional suplemento para continuar con la fórmula es el elixir que contiene Damiana de California el elixir que contiene Damiana de California la clave es 18-16 clave 18-16 se va a tomar un vasito dosificador al levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse dos veces al día una vez al levantarse vasito dosificador antes de acostarse igual vasito dosificador dos veces al día diariamente bueno la fórmula está completa vamos al corte regresamos bien continuamos estamos platicando acerca de cómo atender a melancolía pero bueno vamos a dar ya espacio para contestar las llamadas telefónicas a la gente que nos llama para que requiere sus fórmulas entonces que ya atenderlos iniciamos buenos días con quien hablo hola buenos días buenos días bien te escucho adelante tengo 49 años miro unos 63 y peso 73 kilos bien ¿qué tienes? tengo tiempo que estoy batallando con infecciones en vías urinarias si piedras en los riñones si tengo dolor en la espalda en la cintura y si tomo demasiada agua siento como hormigueo en el área de los pulmones si cuando voy a orinar después me llega un dolor en el abdomen en la parte baja si en mi orina sale turbia y espumosa también también batallo con infecciones vaginales frecuentes ¿qué más? tengo un ardor y inflamación en mis genitales permanentes si tengo dolor y hay inflamación permanente bueno hasta ahorita ¿qué más? tengo dolor inflamación en las rodillas tengo desgaste de cartílago si y las manos a veces se me adormecen manos también que se adormecen si bueno hacemos la fórmula sin problema bueno entonces utilizamos los siguientes utilizamos tenahuatl palo de víbora palo tanay palo azul laurel palo de tres costillas también bueno ya con eso bueno lo siguiente tenahuatl palo de víbora palo taray palo azul laurel palo de tres costillas reclamo las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso suplementos vamos a hablar con la fórmula de suplementos cápsula de ajo utilizamos chía también cápsulas de chía utilizamos también isoflavonas de soya otra más DHA con vitamina E ya tenemos una fórmula vamos a mencionarla otra vez ajo chía y isoflavonas de soya DHA con vitamina E una de cada una y se toman antes de cada alimento me gusta atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? mire mi nombre es Juanita Quintero bueno te escucho y la fórmula la quiero para una hija que se llama bueno ¿qué edad tiene ella? 42 años 42 años sí 42 años y pesa 68 kilos y mide unos 166 pesa 68 kilos y mide unos 66 sí correcto ¿qué le sucede? mire ella tiene un oído enfermo que desde desde chiquita padece este y la quieren operar ahora del oído porque siempre le ha supurado le supura pues yo opino que pus ¿verdad? pero se le quita un tiempo se le seca y se le quita pero no oye con ese oído que porque no le entra aire y dice el doctor que hay que operarla porque tiene polestiatoma y que sus huesitos ya los tiene todos acabados y hay que acomodarle ahí pero yo le dije a mi hija que hay que pedirle una fórmula que se parezca con que la ayuda y un elito sí por supuesto hay infección para infección ¿qué más? sería nada más eso ¿no tiene problemas con este padecimientos de gripe catarra todo eso? mire cuando le pega gripa no padece mucho de gripa pero cuando le pega es cuando su oído se le infecta más ah bueno ¿y cuando más se le infecta? pues sí nada más se le infecta y le supura o sea siempre está supura ella hasta se quita una costrita que le y le huele mal bueno vamos a resolverlo entonces ya utilizamos lo siguiente vamos a anotando utilizamos ciscate lengua de ciervo palo huaco acasóchil también gorongoro ¿qué otra cosa? vamos a ver malabar en la fórmula iscate lengua de ciervo palo huaco acasóchil gorongoro manabar manabar reclamo las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor lo tiene que tomar tiene que tomarlo como agua de uso también con un gotero puede hacerse lavado de oídos agregar té al oído te pone de un lado para que le quede como tacita al oído cinco minutitos se voltea en un trapito en algo para desechar que tenga el escurrimiento que realmente se hacen los dos no importa porque si ya de las veces el otro a veces ya empieza pero con esto vamos a resolver desde el interior cápsulas entonces ahora ortiga con vitamina D3 utilizamos también ajo con vitamina E colágeno con vitamina B8 castañal bravo entonces ortiga con vitamina D3 ajo con vitamina E colágeno con vitamina B8 castañal bravo son tomadas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien estoy platicando de mezquita es un árbol realmente excepcional un árbol que crece en lugares muy inhóspitos en zonas secas desérticas da dice se dice dulce porque da unas vainitas como ejotes que contienen una mielecita utiliza como alimento no alimento humano o alimento para forraje para los animales incluso se hacen unos piloncillos pequeñitos así como de 5 centímetros para golosina ya tiene muchas propiedades este árbol ya se mencionaron bastantes y aún así no acabamos sobre todo para las afecciones de la garganta es excelente para cuestiones del estómago tema digestivo hasta disentería cuando la persona ya obra con sangre me ayuda bastante para el mal de orino se diga también funciona bastante bien cuando la persona pues orina a gotitas con ardor con comezón con quemazón no si nos ayuda bastante muy nutritiva también gente que tiene diarrea pues aparte está tonificado como si fuera un suero oral porque tiene vitaminas minerales y tiene cuando decimos tiene minerales es que nos hacen falta porque lo estamos perdiendo con la diarrea se recupera bastante bien porque pues estamos tomando nuestro té no no nos disminuimos mucho un poquito nada más porque nos estamos tonificando en fin mezquita dulce tiene propiedades increíbles y ahora utilizamos una fórmula estupenda también para estado emocional que la persona pues tiene pues ese sentido vacío en la vida que bueno se va solucionando utilizando este recurso tan extraordinario que son las plantas y sus propiedades bien pues ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía jazmín muchas gracias por tu participación un gusto rodrigo me despido con una frase de camariaca nunca dejes de hacer tu mejor esfuerzo solo porque alguien no te da crédito hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación en la semana un saludo el ángel de tu salud el ángel de tu salud el ángel de tu salud Gracias.